Con su venia, diputada presidenta. Compañeros, compañeras, no cerremos los ojos ante una realidad que vemos día a día. El consumo de la marihuana se da en todos los extractos sociales, pero principalmente en nuestros jóvenes, los más pobres, los más olvidados. Morena no quiere legalizar el uso de drogas. Lo que queremos es regular, así como normal, administrativa y penalmente el uso lúdico de dicha droga. El consumo del cannabis por nuestros jóvenes ha sido utilizado para extorsionarlos, criminalizarlos por parte de las autoridades como es la policía y los ministerios públicos. Asimismo, lleva a que nuestros jóvenes tengan que contactar a grupos de la delincuencia organizada para obtenerla, con los peligros que esto implica. Lo que sí impulsaremos es que el gobierno federal, a través del sistema de salud difunda amplia y masivas campañas en las que alerten sobre los peligros que ocasiona las adicciones a esta droga. Y de la misma manera, los tratamientos para rehabilitarse. Todo aquel que quiera rehabilitarse, pues ya va a tener la forma. Aquí no es de que nada más unos cuantos sean los que la consuman. Seamos honestos, hay muchísimos que la consumen. No solamente nuestros jóvenes. Hay muchos, pero les da vergüenza decirlo. No lo quieren aceptar. Pero ya lo dijeron, así como el alcohol, así como el cigarro. Pero creo que más es el alcohol. Que muchos, muchos los han hasta cachado todos borrachotes ahí. ¿Cuántos han atropellado a jóvenes? Un borracho atropelló a mi hijo, que perdí hace dos años. ¿Y quién me dice si iba drogado o solamente alcoholizado? No cerremos los ojos a una realidad que tenemos en el país. Reconozcamos que tenemos grandes, grandes peligros. Pero nosotros, compañeros diputados, tenemos la oportunidad de empezar a reconocer que tenemos un serio problema con las adicciones, que no solamente es la marihuana. Hay otras drogas más, más peligrosas que consumen nuestros jóvenes y que debemos de tener mucho cuidado y cuidarlos y atenderlos, voltear hacia ellos. Pero hoy, hoy, compañeros, compañeras, diputadas, apoyemos, porque ya no hay de otra. Y ayudemos a aquellos que quieran ayuda. Seamos, seamos honestos. Ayudemos a los que lo requieren y lo piden a gritos. Eso es lo que yo solicito en esta tribuna. Es cuanto, diputada presidenta, y así será. Gracias, diputada. Asumo que usted retira la reserva. ¿Es correcto? Entonces, no hay razón ni motivo de consulta al pleno. Gracias. 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 Gracias.